¿Te has preguntado alguna vez cómo un diseñador de aviones encarcelado cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial? En este video exploraremos la increíble historia detrás del Tupolev Tu-2, un bartero de picado de doble motor que nació en las sombras de una prisión y se elevó para desafiar la temible Luftwaffe alemana. Prepárate para un viaje fascinante a través de los cielos oscuros de la historia aeronáutica. A medida que las fuerzas alemanas avanzaban inexorablemente hacia Rusia, los líderes de la Fuerza Aérea Soviética se enfrentaron a una encrucicada desesperada. La respuesta a su súplica se encontraba en un hombre que, paradójicamente, estaba tras las rejas, Andrei Tupolev, el legendario diseñador de aeronaves. Su mente inigualable se convirtió en la clave para contrarrestar la amenaza alemana, pero había un obstáculo aparentemente insuperable. Tupolev estaba encarcelado por crímenes contra el Estado Rojo. Desde las sombras de sus celdas, Tupolev se propuso diseñar un avión que cambiaría el curso de la guerra. Así nació el Tug-2, un bombardero de picado de doble motor, cuyo diseño se gestó entre las rejas de una prisión. Este no sería solo un avión, sería una máquina versátil, capaz de enfrentarse a diversas misiones, desde combate aire a aire hasta apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Para entender la magnitud de este logro, debemos sumergirnos en el contexto de la época. A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Soviética se encontraba en una situación desafiante. Sus aviones estaban obsoletos en comparación con las formidables máquinas de la Luftwaffe alemana. La necesidad de un bombardero de tamaño medio capaz de llevar una carga sustancial de bombas y equiparable en velocidad a un caza monoplaza se hacía evidente. En este escenario crítico, los líderes soviéticos se volcaron hacia Tupolev, encarcelado pero no derrotado. Con ingenio y persuasión, Tupolev convenció a Laurenti Beria, comisario de Asuntos Internos de Stalin, de que un bombardero de picado de doble motor de alta velocidad sería la respuesta a sus problemas. Trabajar bajo la mirada vigilante de los guardianes de la prisión y las complejidades políticas de la época no impidió que Tupolev liderara un equipo de diseñadores en condiciones extraordinarias. A mediados de 1938, el equipo presentó el prototipo del Tug-2, un monoplano totalmente metálico propulsado por dos motores B-12 Mikulín AM-37. Este avión, conocido como ANT-58, realizó su primer vuelo en enero de 1941, marcando el inicio de una nueva era en la aviación soviética. Sin embargo, la producción inicial se vio interrumpida por la urgencia de fabricar casas Yak-1 para enfrentar la invasión alemana. La historia del Tug-2 se deje con elementos de intriga y sacrificio. Tupolev, determinado a perfeccionar su creación, revisó el diseño para su producción en masa. La versión mejorada del Tug-2 pronto se convirtió en la columna vertebral de la Fuerza Aérea Soviética, con su velocidad máxima de 380 millas por hora, un alcance de hasta 1,250 millas y un techo de servicio de casi 30,000 pies. Sus capacidades excepcionales lo hicieron apto para una variedad de roles, desde combate aire-aire hasta intercepción, ataque terrestre y reconocimiento. El Tug-2 no solo destacó en especificaciones técnicas, sino que también demostró ser robusto y resistente en condiciones adversas. Su tripulación, que podía variar según la misión, apreciaba su versatilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tug-2 demostró su varía en el frente oriental, participando en la Operación Urano y contribuyendo significativamente a la victoria sobre las fuerzas alemanas. A medida que la resistencia alemana se intensificaba en 1944, el Tug-2 continuó desafiando a la Luftwaffe sobre ciudades estratégicas, demostrando su eficacia en misiones de bombardeo. Su éxito en combate llevó a Tupolev y su equipo a ser liberados de prisión, y el diseñador recibió el prestigioso Premio Stalin por su contribución. El Tug-2 no solo fue un activo militar, sino que también jugó un papel crucial en la Guerra Fría, siendo utilizado tanto por la Unión Soviética como por sus aliados. A lo largo de los años, el Tug-2 se sometió a diversas actualizaciones que lo mantuvieron relevante y competitivo. Su legado perduró incluso más allá de su época, sirviendo como plataforma de prueba para nuevos motores y siendo exportado a naciones aliadas. Su notable longevidad y desempeño llevaron a que la OTAN lo apodara BAT-1, reconociendo su importancia en la historia de la aviación. Después de décadas de servicio valiente y adaptaciones innovadoras, el Tug-2 se erige como una leyenda indeleble en la historia de la aviación. Su impacto perdura incluso más allá de su tiempo, recordándonos la capacidad humana para superar desafíos. Hoy el Tug-2 no solo es un símbolo de la resistencia soviética en tiempos difíciles, sino también un recordatorio de cómo la ingeniería, la determinación y el coraje pueden cambiar el curso de la historia. Desde su nacimiento en una celda de prisión hasta convertirse en un ícono de la aviación, el Tug-2 nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el ingenio humano puede brillar con luz propia. Gracias por acompañarnos en este viaje por los cielos oscuros de la historia aeronáutica. Si te ha fascinado la increíble odisea del Tug-2, no olvides suscribirte para más historias y descubrimientos. ¡Hasta la próxima!